Un gusto saludarles desde la frontera de Tijuana, Baja California, en México. Nos encontramos en la Garita Internacional de San Isidro para reportarles que tuvo que ser cerrada durante la madrugada alrededor de las 4 de la mañana. Estas 24 puertas permanecieron cerradas debido a que agentes de seguridad y protección fronteriza de los Estados Unidos continuaron estos trabajos de reforzamiento, de vigilancia para evitar que la caravana migrante continúe su paso e intente cruzar de forma indocumentada hacia los Estados Unidos y pedir de esta manera lo que ellos tanto buscan, que es el asilo político allá en los Estados Unidos. Cerca de las 7 de la mañana, es decir, aproximadamente unas 3 horas después, fue reabierta la circulación en estos carriles y la ciudadanía pudo continuar su paso hacia los Estados Unidos. Es importante mencionarles que se calcula que cerca de 70 mil automóviles hacen fila diariamente para ingresar ya sea por trabajo, por estudios o por otros motivos, mientras más de 20 mil lo hacen de manera peatonal. Les comento también que hay vigilancia aérea aquí en el lugar y bueno, el ambiente que se vive es más o menos similar al que se registraba desde el 2001 cuando ocurrieron los atentados terroristas en los Estados Unidos. Es el reporte desde esta ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. Regresaremos muy pronto para comentarles qué es lo que ocurre. Muchas gracias. Gracias.